Como están mi gente, como cojones han estado, chacho, 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 pero, 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 pedazo de junte, Sech, con D.Y., Daddy Yankee, J. Balvin, La Losalía y Farruko, chico loco, pedazo de junte, el remix de relación y claro, no lo podemos dejar pasar de largo, no, No, eso sería un pecado, chacho, antes de ir a la reacción, les dejo la canción del artista independiente recomendado de hoy Les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a dejar corepidemia sin mí, por una mejor humanidad, Como ustedes sabrán, estas últimas dos semanas me han estado bloqueando, les digo, sin exagera, como 10 vídeo reacciones, y me han informado, ¿no? Algunos creadores me informaron de que no procure hacer, ¿no? Como que no poner mucho, mucho la música seguido, yo lo que hago, le doy play sin mí, y disfruto, es que también se los quiero dar lo más natural, Pero para que no me bloqueen los vídeos, me dicen que intente parar más, hacer más cortes y eso, así que, no me queda más que otra, que de vez en cuando hacer las pausas, los paros, esto de los cojones de mierda, para que no me lo bloqueen, espero que lo comprendan, disculpen por las molestias, pero sí, sí, vamos a hacer lo posible, ¿no? Nada, nada, vamos, 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 vamos Rich Music presenta Esto es un temazo, en verdad, ¿eh? Esto que es una historia de amor de dos astronautas, entonces, ¿cómo es? ¿Para quién fue el director? No podía fallar, no, no, Fernando Lugo, la bestia El concepto hoy es, Star Trek, ¿no? Versión amor, ¿no? Dos astronautas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, los vídeos de Fernando Lugo no fallan, siempre hay calidad Chacho, me gustó como empezó Yo siempre estaba cuando tú no estabas, fue tan todo lo que no me mataba Yo, me está dando escalofrío, se me está poniendo los pelos de punta Yo, esto es algo que nunca hemos escuchado, como que un flow nunca he escuchado Yo, la voz de, la lo salía, ya, yo, qué duro Dios, qué duro Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Yo, como que me está poniendo la voz de Rosalía, loco La Rosalía, chacho, chacho, estoy sudando, me está haciendo sudar Que si falta actitud y en esta relación hice más que tú ¿Quién fue el novio? ¿Quién fue el gilipollas del novio? Que dejó ir a Rosalía, a ver, ¿quién fue el novio? ¿Quién fue el novio que le... Es vos, es vos, yo tengo una Rosalía Tú nunca hagas más que yo Si es por ti hago stream todos los días Hasta el último beat te lo entrego para ti ¿Entiendes? ¿Sabes? Yo, yo... Que malo, que clásico Es la historia de amor de dos astronautas, ¿no? Que están ahí... En la luna, por ahí Y no pueden chingar, ¿me entiendes? Está difícil la cosa, ¿eh? La Rosalía, chacho, pero la... Yo es que es un flow, nunca he escuchado Yo, Rosalía debería cantar en más temas de reggaetón Más temas urbanos, loco Yo le di un color, pero un color tan diferente Nunca he escuchado, loco Fíjense bien en las uñas de Rosalía, loco Rosalía Kruger, ¿no? Rosalía Manos Tijeras Con esas uñas, Rosalía corta el jamón, ¿me entiendes? Ok, chacho, 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 chacho Yo en serio, yo no sé qué hace Daddy Yankee Cada día está más joven Cada día está más joven La crema enjuvenecedora de Daddy Yankee, loco Uff, si ponen en venta esa crema ¿Me entiendes? Se vende todo Por aquí me dicen, se echa Nivea Ok, ok Sigue matando la gana con botella y maris Sigue matando la gana con el cambio que se pegó ahí El Daddy Yankee, chacho, chacho, chacho La Rosalía dándole al chanteo y todo Vamos a ver las letras Vamos a ver las letras Ahora todo cambió Le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso bella Gracias al maltrato se puso bella Ok, entonces la maltrata, ¿no? Es decir, si la maltrata se pone bella Tú incumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero no el que tú le dabas Es decir, a ella le gusta el sadomasoquismo No es lo que está diciendo el Big Boss A ella le gusta el maltrato Pero no el que tú le dabas Le dicen la Apple tiene su iPhone Y su iPad perrear No iPad beber iPad fumar iPad joder Es decir, es un iPad especial, ¿no? Es un iPad que iPad perrear iPad beber iPad fumar Y iPad joder Ok Ok Más o menos intentando ¿No? Entender las letras Vamos con la lotalía Ok Ok Tú te pensaste que tú me tenías Pero no Porque yo soy la Rosalía Loco La Rosalía Si llevo tantas cadenas No pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mi coro me desgarre Chacho, pero Rosalía La forma que chantea También está muy buena Me gusta el flow El chanteo Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte La matadora Estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte Una matadora Chacho, que flow Que flow, loco Ahí como que le mete Como que su flowcito flamenco En el chanteo J Balvin Está bueno, está bueno ¿Qué le pasó a Mickey Mouse? Estuvo fumando algo raro Estuvo fumando chicle Mickey Mouse ¿Qué le pasó a Mickey Mouse? Ok Ah, yo ya estoy entendiendo la película Chacho, en verdad Los vídeos de Fernando Lugo Están muy duros Son muy artísticos Es decir Son dos astronautas Estaban con la ropa de astronauta Y no se pueden quitar la ropa de astronauta ¿Me entiendes? Es peligroso Y ahora se lo han quitado ¿No? Como que me da igual morirme ¿Sabes? Me voy a echar un polvo Sí o sí O algo así No sé A lo mejor soy yo Que tengo La salud mental muy dañada Soy yo, ¿no? Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Lo muy que la llame No va a contestar, ¿no? Es lógico Porque está bloqueado Se están llevando a Mickey Mouse Se están llevando a Mickey Mouse Se están llevando a Mickey Mouse Ok, está hablando, ¿no? De que la cogió de pendeja ¿No? Como que le puso los puertos Me da igual Está hablando, ¿no? De... Ya yo Que difícil Las relaciones de estos cabrones Loco La canción se llama relación ¿No? Y no está hablando De la relación de cada uno Pero qué difícil, loco Qué difícil Qué drama tenían estos cabrones Que si una tenía el iPhone El hay pa' perrean Hay pa' fumar Que si la otra yo di más que tú Que si este Que si en la playa te bloqueo Que si te saco el dedo Chacho, loco Qué drama tenía Y después me aparece el astronauta Por el otro lado Chacho, loco Se están asfixiando Porque se quitó el casco ¿Me entiendes? Por la... Por la gravedad Por no sé por qué Pero se están asfixiando Cambio De un giro 360 No, eh... Farruko está diciendo Que todo cambió De un giro 360 Tal, ¿no? Que ya no es lo mismo De antes Tal No, por aquí en el chat Me está diciendo 360 Y queda donde mismo O sea, dio un cambio 360 Y está al mismo lado, ¿no? Igual de tóxica ¿No? Era tóxica Cambio 360 Y sigue igual de... Lo entendí Un saludo a todas esas personas Que estuvieron viendo Esta reacción en vivo En Twitch No, ok Ok, ok El farro Yo, yo, yo Yo, yo loco El farro El farro se metió Un flow ahí Que duro El farro tiene un pedazo Flow Dice Bebe Y fuma la noche entera Le da tremenda loquera Cuando bebe y fuma Le da la loquera Cuando coge la borrachera Le da con oír Zafaera Es decir Cuando se pone borracha Escucha Zafaera Y le entra la bellaquera Pero no se la da A cualquiera Pero ya, 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 ya Tu cambio Tu carilla Bien el chat Antes que estaban preguntando Quien es el productor ahí Se llama Dímelo Flow Porque derrama flow Pero está duro Está muy duro Los temas que produce Dímelo Flow Está muy duro Lo lleva chungo la NASA La NASA lo está llevando muy chungo Con los astronautas Esto No lo lleva muy bien la NASA Pero ok, ok En verdad es súper artístico el video Como que son dos astronautas Tienen la ropa Puesta ¿No? Y claro Como tienen la ropa puesta Están ahí en el espacio No se lo pueden quitar Pero claro Le entra la bellaquera Y se lo tuvieron que quitar Y se asfixió Y se murió ¿No? Ese es flow Ese es flow Más o menos Más o menos Pero sí Señores ¿Cuál fue el favorito de ustedes? De todos los que cantaron ¿Cuál fue Para ustedes el favorito? ¿Cuál fue? Es que todos rompieron Farru A mí me encantó Farru también Rosalía En verdad todos rompieron La Rosalía Es que no nos acostumbrábamos A escuchar a Rosalía En un tema de reggaetón Así ¿Sabes? Pero nada 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 Señores Espero que lo hayan disfrutado